¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa a Evil? Soy NexusHD ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de algo que os va a resultar un poco extraño pero que a su vez mola un montón, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar el vídeo quiero decir que estamos aquí con nuestro amigo Nefa ¿Qué tal estás? Amigo nuestro Nefa especial Y... Como no diga lo de especial, yo me levanto y me voy, o sea ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien, hoy vamos a jugar 300 dólares que nos han dado No me los he gastado yo Me los han dado en esta página ¿De qué trata la página, vale? La página trata de básicamente que tienes que ir abriendo estas cajas No es como las del counter, sino que tú, por ejemplo, abres una caja y puedes conseguir uno de estos juegos ¿Vale? Cualquier juego random de esos que hay aquí, por ejemplo, puedes conseguir un Ark puedes conseguir un Fallout, un GTA, un Civilization etcétera, etcétera, etcétera Depende de cuánto cuesta la caja, pues conseguirás un juego u otro Lo que quiero hacer, no es quedarme los juegos yo sino sortear el 99% de todos los juegos, porque yo el único que quiero el único juego que quiero es este el Planet Quaster que igual subo algún vídeo al canal si lo consiguió, no sé Ya me haremos Aquí abajo en la descripción os dejo la página por si queréis jugar vosotros ¿Vale? O sea, arriba a la izquierda puedes ver en directo lo que abre la gente Ahí, Neno ¿La acabas de abrir tú? Sí, acabo de abrir un Let's for the 2 Ahora sí que sí, sin más dilación empezamos a abrir cajas Vale, vale, vale ¡Jueguito gratis! Lo primero de todo vamos a abrir una de bronce para ver cómo va el tema ¿Vale? Aquí tocará una mierda de juego pero le puede tocar hasta un Dragon Age ¿Vale? Venga, vamos a ver Si gira y todo, tío Si gira y todo esto Síguelo bien A mover, a mover Eeeeh Wow, lo que tú querías el partícula Vale, vamos a poner juegos de horror ¿Vale? A ver, aquí si te toca un Let's for the 2 o algo así Ya, aquí si te toca un Let's for the 2 flipas El H1 ¡Oh, Outlast! ¡Lol! ¡Una Outlast, chaval! Madre mía, tú ¡Una Outlast, chaval! ¡Oye, vente paguitos! No, no Oye, no está mal La página os la dejaría aquí abajo en la descripción Por cierto, chicos por si queréis jugar vosotros Pero me acaba de tocar un Outlast O sea, poca, bro Me podría haber tocado un Doom 3 Pero me ha tocado un Outlast Que el Doom 3 no lo tengo El Outlast este lo voy a dar porque yo ya lo tengo el Outlast Mira, me sale aquí que he ganado yo, mira ¿Te das cuenta? Que te ha tocado el Tomb Raider 3 ¡Eh, pues está guapo este juego, chaval! Vale, vamos a ver un juego de FTP, ¿vale? De estos de disparar De FISPAR FISPUR A ver, a ver ¡FALLOUT 4! ¡FALLOUT 4! ¡FALLOUT 4! ¿Y le sale un X-H4? ¿Qué mierda es esto, tío? Voy a estupar landas No, esto no lo voy a... No, vamos a darle otra vez Hombre, aquí si sale un DayZ o algo así O un Payday o algo así O un Call of Duty y... telita, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No es... ¡CINCUEL! ¡DIOS! ¡Uy, bebé! ¡RAMOS SEXAVAL! ¡Que este vale 50 pavos este juego, ¿eh? Y a mí me acaba de tocar un juego de un pavo ¡Jajaja! ¡Un euro se ha tocado! Tío, que este pavo... Este juego vale 50 pavos, ¿eh, tío? No sé si hacer un sorteo o... Porque si son juegos de 50 euros Poquita broma, ¿eh, tío? Vale, RPG A ver que tenemos aquí RPG ¡FALLOUT 4! ¡FALLOUT 4! ¡FALLOUT 4! ¡Oh, un ARK! ¡UN ARK! ¡ARK! 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 ¡NOOOOOO! Este lo voy a vender que una mierda Vamos a abrir otra caja ¡Vamos a un ARK ahí! ¡VAMOS! ¡Está a punto de salir! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡FALLOUT 4! ¡NOOOOO! ¡Qué mierda es esto! ¡Hostia, pues vale 40 pavos! ¡Uy, chaval! ¡Qué suerte que tienes! ¡Yo no me lo creo! ¿Qué juego es este, tío? ¿Qué idea? No sé... Divinity Divinity Originals y de... Bueno, lo voy a vender porque no sé ni qué juego es Tío, he recuperado pasta, ¿eh, tío? ¡Machos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, va a ganar y todo, ¿sabes? Voy a ir al ardinero y todo, todo aquí con los juegos ¡Vamos ahí, juegos! ¡Vamos, eh, jugocitos! ¡Vamos ahí! Un Skyrim, guajón, todo el Skyrim... ¡Oh, Skyrim! ¡Skyrim, chaval! ¡Skyrim, Skyrim! ¡Skyrim! Vale, este también me lo daré, este. Este también me lo daré. ¡Fuerte, tío! ¡Voy a dar un montón de juegos tope de guapos, eh, tío! ¡Poca broma, tío! ¡Vamos, ese Ark ahí! ¡Ay! ¡El Planet Coaster que casi me toco! ¡Oh! ¡Otro Skyrim, tío! ¡Otro Skyrim, tío, va, hombre! ¡Otro Skyrim, tío! Este me lo daré, va. ¡Madre mía! Yo no sé de aquí el... Esos repartidos de juegos profesionales, ¿no? ¡Qué suerte, tío! ¡Ark! ¡Uy! ¡Uno está en New Valley! ¡Oye, pues se ha recuperado pasta, tío! ¡Es de forma, para de palmar pasta! Vale, vamos a abrir ahora juegos de coches, ¿vale? ¡Oye, el Civilization! ¡A ver qué toca! ¡Jubo, chaval! ¡30 pavos! ¡Oh! ¡Alien Run! ¡Lo que yo quería! ¡Justamente lo que yo quería! ¡Alien Run! ¡Has dicho, ojalá me toque un Rocket League o un Alien Run! ¡Qué... ¡Madre mía! ¡Oh, el Trackmania! ¡Hostia, el Trackmania! ¡Hostia, el Trackmania! ¡Está muy guay! ¡Está guay! ¡Está maravita! ¡Ese lo daré, eso lo daré! ¡Ese me lo da a mí! ¡No, eso no te lo daré! ¡A ti no te voy a dar nada, mongolo! ¡Tío, quiero que me toque algún arco o algo, tío, macho! ¡Oh! ¡Mira! ¡El Need for Speed! ¡Este lo voy a dar también, va! Vale, vamos a abrir juegos ahora de top. Top juegos. Estos son todos top juegos, ¿vale? Que vale 20 pavos la caja, ¿vale? Puede salir desde un Juskaos hasta un Arc, hasta un GTA también puede salir, ¿vale? Vamos a probar ahora. Si te tocan Civilization, son 60 pavos. Estos son todos juegos top, ¿eh? Pero todos, todos. El Rast, el Gans Bars... Todos son juegos top, esto. ¡Uy, el Arc! ¡Uy, el Arc! Left for Dead, Left for Dead. Vale, venga, va. Ahí está. Acepto, acepto, acepto. El de Forest también está. Sí. Es verdad, por ahí está el de Forest. Que hay unos juegazos ahí de la hostia, en verdad. Hay unos juegazos aquí. ¡FALO! ¡Uh, el CSGO! ¡Bueno! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Eres cajas top pro ahí! ¡Mira! ¡Otra vez el CSGO, tío! Pues dos CSGO, Naro. Oye, que me estoy quedando sin pasta, eh, tío. Voy a empezar a abrir cajas más baratas, tío. Claro, te vas quedando todos los juegos. ¿Otro con 3-Strike? El 1.6. Este es el antiguo, ¿no? Así te sale un GAN. Tío, quiero que me toque un ARK. Un ARK para regalar o algo, tío. ¿Para regalar? Para regalar. ¡Otra vez la mierda esta de juego, tío! Esto lo iré dando por Twitter. Lo iré dando por Twitter a medida que vaya pasando el tiempo. Otra vez otro CSGO, tío. Vamos a abrir una caja que sea más barata que pueda salir el ARK. El Planet Coaster solo sale la estrategia. Voy a abrir este Platinum, a ver. Esto sale el Isaac, ¿eh? Para el Planet Coaster, ¿no? Ese, ese, ese. Me queda poca pasta ya, eh, tío. Tiene que salir el Planet Coaster o algo así. ¡No! ¡Tío, qué mierdas! ¡No, no! Abre las tops, tío, que son las más más marcas. ¿Tops o estrategia? Va, vamos a abrir una top, va. Es que las tops estas, tío, te puede salir cualquier cosa, ¿sabes? Te puede tocar de todo, tío. ¡Vamos ahí! ¡No! 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 Ahora no voy a mirar, ¿eh, Nefa? Vale, te lo digo yo. Dime si es buena o mala. Vamos a ver... ¡Ble! 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 El Terraria. Me cago en la hostia, tío. Ese juego está guapo, pero no, no. Quiero coger algún juego mejor, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Va, va. ¡Suerte, suerte, 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 suerte! Otro CS 1.6. ¡Qué mierda es esto, tío! ¡Vamos por Dios, tío! ¡Un juego interesante! ¡Un Ark! ¡Falos, falos! ¡No, tío! Otro CS 1.6, tío. Espérate, voy a abrir una estrategia. ¡Esa, esa, esa! ¡Venga, Planet, Planet! A ver si me sale el Planet Coaster, tío. ¡Vamos! ¡Míralo! No, si se ha salido ahí, no va a salir aquí. ¡No, tío! ¡Qué mierda es esto! ¡Oh, tío! ¡Vamos, por Dios, tío! El GTA, ¿cómo pasa por ahí el cabrón, tío? ¡¿Qué es esto, tío?! Bueno. ¡Neo en Ultraspace, tío! Bueno, vamos a abrir una de top de esta, va. ¡Venga, va! Este sale un garrismo, talgo guay. Agarra de small, vale menos de 20, eh. Agarra de small. Sí, vale 10, creo. ¡Vamos, qué mierda! ¡Juice Chaos! ¡Uuu! ¡Se ha toforrado! ¡Uuu! ¡Juice Chaos 3, tío! ¡Se forran, tío! ¡Juice Chaos 3! ¡60 pavetes! ¡60 pavitos, chaval! Yo no me estaré enganchando, ¿no? Las cajas de estas. ¡Vamos, por Dios, tío! ¡Un juego que valga la pena, tío! ¡Civilización, civilización! ¡Uuu! ¡No, 10 de brindos que hagan al tonto! ¡Madre mía! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pero estoy ganando pasta, eh, tío! ¿Con la broma? ¡Este no es franco, este, tío! ¡Qué dices! ¡Anda, por favor! Quiero que salga un GTA para regalar, tío. Un GTA para regalar algo así sería la clave, tío. Me quedan dos cajas para abrir, me quedan, tío. Tiene que salir algo en estas dos cajas. No voy a mirar, a ver qué me sale. ¡No voy a mirar! ¡Tú otro Chaos Chaos, tío! ¡No puede ser, va, hombre! ¡Uuuu! ¡No, por Dios, que leche estás teniendo, tío! ¡Tío, he ganado 100 euros! De tener 10 euros a tener casi 100, ¿sabes? Y no seré mejor a mirar de cajas del planeta, ¿no? ¡No, por Dios, tío! Tiene que salir algo interesante, va, por favor. Un Mortal Kombat o algo así, tío. ¡Por favor! ¡Oto Yuska! ¡Tío, qué suerte! ¡Pero, tío! ¡Pero que tiene 85 euros! ¡Me está vacinándome! ¡Esto es increíble, tío! ¡Es que esto es increíble! ¡Vamos, un Ark, por Dios! ¡O un GTA! ¡Civilization! ¡Vamos ahí! ¡Uy! ¡Quieres dejarte a ganar dinero ya! ¡Vamos, por Dios, tío! ¡Tiene que ser un GTA, macho! ¡Como te salgo en Civilization 4, ahí 6! ¡Yo cojo y me voy! ¡Oh, Mortal! ¡No, casi, tío! ¡Ah, tío! ¡Qué cerca! ¡Tío, por Dios! ¡He visto ya 2.000 cajas! ¡Tiene que ser un Ark y un GTA! ¡Me conformo! ¡Si me está tocando un juego más caro todo el rato, tío! ¡Que me toca algo peor, ¿sabes? ¡Garry's mod! ¡Garry's mod! Bueno, 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 por lo menos. Bueno, va. Este lo voy a regalar, va. ¿Y cómo te toque? ¡No, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡El GTA! ¡Qué cerca, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Casi me sale un maldito GTA, tío! ¡Última tirada! A ver, me toca el Deus Ex ahora. ¡Super hot! ¡Ese está guay! ¡No, pero he ganado pasta! He ganado pasta, tú, venga. ¡Vamos a ponerte las grandes! ¡Venga, que alguien me lo explique! Tío, quiero un GTA o un Ark, tío. Con eso me conformo, macho. Solo quiero eso, tío. No quiero nada, nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GTA! ¡Sí! 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 ¡Sí, joder! ¡Sí! 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 ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Pero cómo tienes tanta suerte! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Y me sale el GTA, tío! Los juegos que tenemos para regalar. Un GTA. ¿Qué más tenemos? Un Garry's Mod. Un Counter Strike. Un Left 4 Dead. Un Skyrim. Un Trackmania. Un Rainbow Six, que son 50 pavos. Y un Outlast. En total, el precio de todo es. A ver, vente. ¿Y a mí cuál me vas a regalar? O sea, un total más o menos de 200 pavos en juegos, para que os hagáis una idea. Alrededor de 200 pavos en juegos. O sea, para que os hagáis una fucking idea, tío. ¿Y yo? ¿Yo? ¿Cuál? ¿Yo? ¿Cuál? ¿Ravi? ¿Tú, Nefa? ¿Quieres que te diga que tú el alien con tú, Nefa? ¡Abre uno de 5 euros y el que toque me lo regalas a mí! Venga, va, a ver. 5,50, ¿vale? Esta? Esta, venga, va. ¿Esta, la de fuego o la de agua? A ver, ¿cuál sale cada una? Puedes elegir lo que quieras, cualquiera de estas. Esta puede tocarte aquí... No, no, esta no. Que esta la he abierto todo antes mucho. Te puedo tocar en GTA aquí, ¿eh? No, no, que esta está muy... La de aire, la de aire. No, Jorge, esta. Pero si vas a hacer la que quieras, para que me pregúntas. ¿Qué hora vas a ir en GTA otra vez? Ya, a ver, hazme caso. Bueno, Nefa, has ganado una experiencia. No me comentéis en los comentarios de YouTube, regálame a mí un juego, porque así no... O sea, quien ponga eso, no se lo voy a regalar a ese, ¿vale? O sea, así os lo digo yo solo. Por mogolo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Por Twitter voy a dar un par de instrucciones, ¿vale? Y sortearé alguno por la gente que me comente este vídeo, solo por comentar y dar like. Dejaré en la descripción a quien sea. Comentar y dar un like al vídeo. Quien comente y dar un like al vídeo estará entrando en el sorteo automáticamente. Lo daré súper al azar. Y después daré el GTA grande por Twitter, ¿vale? Lo haré por Twitter y haré como una especie de sorteo por Twitter, ¿vale? Cuando tenga el código y eso lo haremos, ¿vale? En fin, chicos. Os dejo la página de Hellgips aquí abajo en la descripción. Si queréis participar o si queréis jugar lo que sea, pues aquí os lo dejo. Y si os ha gustado el vídeo con la colaboración de nuestro amigo especial, Nefita, que nos ha dado un poquito de suerte hoy para que nos haga GTA. Darle un súper mega like. Súper mega like al vídeo. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.